El rezago es tanto el atraso que tiene el municipio, que al final del camino hemos visto que las necesidades o las ahorras prioritarias son los servicios. Agua, pavimentación, drenaje, electrificaciones, son lo que más exige la ciudadanía. El hospital, tenemos el puente que es muy necesario, viabilidades, pues nada más que desgraciadamente no nos dan recursos para hacer la zona. Entonces esperamos tener el apoyo del gobierno del estado y poder llevarla a cabo. Tuvimos varios incidentes de muertos por temas de peleas de territorio y cosas que se manejan, pero que no son temas de seguridad o de inseguridad en como otra. Con todos los operativos y con todo el apoyo que nos ha dado el gobierno del estado, hemos disminuido la delincuencia, hemos disminuido ciertos delitos y seguimos trabajando en el tema de la basura que ha sido un problema de más de 10 meses ya, pero que sin embargo nuestro municipio, con la ayuda de los municipios conurbados, sabe que es el impuesto sobre la renta, el ISR, que al día de hoy me parece que son 50 y tantos millones de pesos, que la administración pasada descontó, pero no declaró a la Secretaría de Hacienda y que hoy nos cobra la Secretaría de Hacienda a nosotros. Ahorita estamos cumpliendo, los tiempos nos darán la pauta y nos dirán si continúa.